de Dios, quieres conocer tu futuro, léete las cartas, tú puedes alejarte de Dios, quieres tener, quieres que haya alguien sobrenatural que te proteja, échate los collares, tú puedes alejarte de Dios, tú puedes alejarte de Dios, tú necesitas que alguien tenga cuidado de ti, vete y échate los collares, vete y vete y échate los collares, vete y pide la contadia segura, para que tú entendas lo que que es, lo que ya Dios no te puede brindar porque tú estás aislaste de Él, es por eso que usted ve hermano, y hablamos con claridad, es por eso que usted ve hermano, religiones, que te dicen, no tú puedes andar como bien a ti te parece, lo que tienes que hacer es que el domingo va delante de aquel hombre y que, y le te expresa, y le das tu ave maría, y que, y él te perdona tus pecados, al santo, si está en las rotas, 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 que no requieren el agua, aquí nadie perdona pecado, aquí solamente Jesucristo trae la bendición, solamente Jesucristo, y su sangre trae perdón de pecado, aleluya, amén. Vive Dios. ¿Qué? Humano hermano, humano. Entonces nosotros hermano, en cierta manera, y el mundo en el cual nosotros nos encontramos, a un Estados Unidos, Puerto Rico, paga las consecuencias de haberse alejado de Dios. Si nosotros nos alejamos de Dios, aquí entre nosotros, y la gente que todavía no ha tomado la decisión por el Señor, queremos que usted salga de aquí de este culto hermano, teniendo un panorama claro, sencillo, usted camina, camina bajo su, bajo su percepción, bajo su propio pensar, bajo su propio, ¿verdad? A su manera, pues sencillo, usted camina de esa forma, pues sencillo, usted paga, ¿qué? Una consecuencia. Gloria a Dios. ¿Cuánto la pagaron? ¿Cuánto la pagaron? Amén. El número de nosotros la pagamos, ¿hasta qué? Hasta que entendimos que de nuestra vida, habíamos hecho todo, ¿un qué? Un desastre. Hasta que entendimos y reconocimos que de nuestra vida, habíamos hecho todo un desastre. ¿Tú sabes quién más lo experimentó? Lo experimentó Jonás. Cuando este hombre pensó que podía huir de la presencia de Dios. Mira hermano, aquí hay gente que está enganzado de escuchar la voz de Dios. Hasta que hay gente hermano, que su oído se ha llenado de grosura, que Dios lo ha ministrado de cuantas formas, que Dios les ha hablado de cuantas maneras. Pero ellos siguen parados en su propia percepción, en su propio pensar, en su manera, aleluya, que ven las cosas. Entonces, el día de mañana, tú te ves en alguna situación, en alguna circunstancia, tú no puedes reclamarle a Dios. Tú no puedes reclamarle a Dios, porque Dios se ha encargado de hablarte, porque Dios se ha encargado de hacer lo necesario para que tú entendieras por el camino que tú andabas. Aleluya. Claro y sencillo. Jonás pensó que huía de quién? De la presencia de Dios. Y allá se montó en una barca. Y humanamente hablando, ¿qué? Pagó su pasaje. Porque muchas veces nosotros nos encontramos económicamente bien y creemos que qué? Que lo tenemos todo. ¡Ay, tanto! Tengo un buen carro, tengo una buena casa, tengo lo que necesito, no me hace falta Dios. Puedo andar como bien a mí me parece, porque no necesito a Dios en este momento. Aleluya. Porque Dios es una opción cuando la cosa esté mala. Dios es una opción cuando yo no pueda con mi problema. Dios es una opción cuando yo no pueda con lo que estoy viviendo. Dios es una opción cuando yo mismo haya creado mi desastre. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, levanta las barritas! ¡Levanta las barritas! Y ahí se encontró Jonás. Humanamente, él cospeó qué? Su huida. Él cospeó su huida. Y salió. ¿Y qué pasó? Usted lo conoce. ¿Quién levantó la gran tempestad? La tempestad la preparó Dios. La tempestad la levantó Dios. Es por eso que el problema que quizás tú puedes estar viviendo, tienes que entender que no lo levantó el diablo. ¡Aleluya! La situación negativa que tú puedes estar viviendo no la preparó el diablo, que la preparó Dios. ¿Para qué? Para tener contigo. ¿Para qué? Para llamar tu atención. ¿Para qué? Para que tú lo mires. Para no ser el nombre de Jesús. No, no, no te lo preparó el diablo. No te lo preparó el enemigo. Te lo preparó Dios. Para que tú entiendas que has hecho de toda tu vida un desastre. ¡Aleluya! Ahí se encuentra Jonás en ese escenario. Y una vez está en ese escenario, decide picharle al problema y a la situación. Hablando en el buen puertorriqueño. No habrá gente así. ¿Por qué? Porque cuando se levantó la tempestad, pastor, ¿qué hizo este hombre? Se fue a dormir. ¡Ay, santo! Y hay gente que quiere evadir la situación en la cual están viviendo, ¿qué? Durmiendo. Lo más fácil que es escapar de lo que yo estoy viviendo. ¿Y cómo escapo? Bueno, bebete unas cuantas percoces. Bébete unas cuantas palos. Y tú tienes que pasar unos cuantos días durmiendo. Cuando tú te levantas, ya el panorama es otro. Cuando te levantas, te das cuenta que tienes el mismo problema, que tienes la misma situación. Y que el problema no ha desaparecido, ¿verdad? El que está en... ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El que está por desaparecer, eres tú. ¡Eres tú! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué, hermano? ¡Gloria a Dios! ¡Ahí! ¡Ay, santo! Ahora sí que esto se ve mejor. ¿Por qué, hermano? Porque el ser humano es así. Nosotros muchas veces no nos gusta enfrentar lo que estamos viviendo. No nos gusta reconocer en el panorama muchas veces en el cual que nos encontramos. Y muchas veces es más fácil que escapar. Es más fácil que evadir. Pero no afrontar la situación, no afrontar que la circunstancia. Cuando él se encuentra en ese panorama, los que estaban allí hicieron todo lo posible. Por llevar que la nave a tierra. Pero dice que el bar se engrovecía aún más. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque los que puedan hacer a tu favor, si Dios no está, mi hermano, no van a poder hacer nada en contra de Dios. Porque el panorama te lo ha preparado él. Queremos que usted esté claro. Queremos que usted esté consciente. Que lo que tú puedes estar viviendo por causa de haberte alejado de Dios, es todo lo que es un desastre. Mire, mi hermano, usted no es un cuantos de camino. Mi primo. Un hombre que yo amo y quiero muchísimo. ¿Qué era? Controlaba todo el sector donde yo vivía. El cheche de la película. El que llama la atención. El que tiene el control de todo. El que con una llamada todo lo resuelve. ¿Qué pasó? No, cuando yo me busco un caso, me lo busco federal. Yo no voy a hacer tiempo en la estatal, va a pasar calor, yo me voy para el área acondicionada. ¿Ves? Pues el ser humano piensa que qué. Él tiene el control de todo. Dice que nos enlazamos con los dichos de nuestra boca y que damos preso de los dichos de nuestros lábios. ¡Gloria a Dios! En el momento dado, los federales le tocaron las puertas. En el momento dado, los federales le dijeron 20 para que vayamos a cuenta, para que entremos a cuenta. ¿Y usted sabe qué? Que el mismo primo que habló, que yo escuché esas palabras con estos sonidos, no fue el mismo que me llamó de la prisión. No fue el mismo que me habló cuando estaba allá adentro. No era el mismo. ¿Por qué? Porque había chocado con su realidad. Por eso hay gente aquí en esta hora. Y yo veo gente que muchas veces le salen las lágrimas. ¿Por qué? Porque tú estás chocando con tu realidad. Tú estás chocando con lo que realmente tú estás pidiendo. Que lo que tú hablaste con tus labios no es tan real, nada. Real es lo que estás pidiendo ahora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso es que la Biblia dice que es mejor el fin del negocio que el principio. Porque el principio siempre es que favorable. El principio siempre alentador. Pero el fin me habla ¿qué? De resultados. Entonces el principio de él era muy alentador. Te vas a quedar con todo. Vas a tener el dinero del mundo. El carro que tú quieras lo vas a tener. Las mujeres que tú quieras están a tu disposición. Lo que tú necesites no vas a tener necesidad de ellos porque tú tienes la plata para comprártelo. Pero cuando lo vistieron de chivita y lo montaron en un avión y lo enviaron para Estados Unidos allí se le acabó el ranking. Cuando ahora le hablaban moreno. Cuando ahora no dominaba el idioma. Ahora que se le cayó la película cuando su familia tenía que viajar y ya en un momento dado no había tiempo para viajar. Ya no había tiempo para ir a verlo. Ahí se va desmoralizando el hombre. Y entiende y reconoce que lo que ha preparado es un mismo que y se concluyera ahí y se concluyera ahí fuera fantástico. Pero aún cuando salió aún cuando sale se encuentra con una hija embarazada un hijo que ya no quiere trabajar y una esposa que ya no quiere estar con él. Todo lo que construyó en un momento se le vino abajo. Si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que le edifican. Yo quiero amigos que usted entienda que en esta poderosa noche que usted no está luchando aquí con el mensaje del predicador. Que usted no está luchando aquí con el mensaje del pastor. Que usted no está luchando aquí con cualquier cosa. Usted está nadando en contra de la corriente. O que usted está nadando en contra de lo que Dios ha dicho. Usted está... Aleluya. Usted está nadando en contra de lo que Dios estableció en su palabra. Aleluya. Aleluya. Y aunque los que estaban con Joná hicieran todo lo posible para llevar esa nave a tierra el mal se embravecía más. Y oye bien ¿Qué hicieron? Comenzaron a tirar ¿Qué? Los enceros. Porque a veces decimos no, no, no. Lo que pasa es que nosotros estamos muy cargados. Tenemos muchas cosas encima. Lo que tenemos que alivianarnos más. Lo que tenemos que alivianarnos más. Y comenzamos a desprender a desprendernos de cuantas cosas nosotros entendiendo que ¿Qué? Que podemos solucionar algo. Pero usted sabe ¿Qué panorama se encontraron en esta gente? Ahora echando ¿Qué? Echando suerte. Mire hermano habrá gente echando suerte. Aleluya. Habrá gente echando suerte a ver cómo salen del panorama en el cual se encuentran. Por eso es que hay gente que hace así con la cabeza hermano. Porque este mensaje no es realidad. Este mensaje no es uno embotellado. Este mensaje no es uno que apareció en un libro. Este mensaje no lo bajé yo de Facebook. Este mensaje no lo encontré yo en YouTube. Este mensaje no dio Dios. Porque hay gente que ha preparado su mismo desastre. Hay gente que ha preparado su mismo desastre. Hay gente que ha preparado su mismo desastre. No podemos echarle la culpa a nadie. No podemos echarle la culpa a él ni a aquel otro. La culpa ha sido de nosotros. De nuestras mismas acciones. pero mire que lindo que una vez que una vez este hombre entiende que el problema es él. Dice no que el problema soy yo. no echen suerte no sigan buscando aquella alternativa que aquel problema que soy yo. Écheme en el agua. No se preocupe écheme en el agua que Dios va a qué? Dios va a ver conmigo. Ahí saben y ya te sabe qué? Un proceso. ¿Cuántos vivieron el proceso del comienzo? ¿Cuántos lo vivieron? Aleluya. Todos lo hemos vivido porque uno en el propósito de Dios usted comienza en un proceso. Y Dios se tenía preparado para él ¿un qué? Un gran pez. Un retorcijón. Un movimiento que causa dolor. Para llevar a Jonás ¿qué? A la voluntad que Dios tenía para él. Para llevar a Jonás al plan y al propósito de Dios. Y yo quiero decirte a ti a mí al menos yo quiero decirte a ti mi amigo que estás aquí en esta noche. Mira por más que tú corras por más que tú brinques por más que papas te detees por más que tú ronques o por más que tú alardes como quiera Dios te va a llevar al plan y el propósito de él. Como quiera Dios te va a llevar al plan y el propósito que Dios ha determinado para contigo. Lo que sí es que los golpes los vas a recibir tú. Es que lo que sí que los golpes y las razonaciones las vas a pasar tú y que el proceso más duro más difícil lo vas a largar tú. Gloria a Dios. Sencillo como eso. Porque yo le testifiqué en el día de ayer que yo tuve que escuchar que había una bala que tenía que mi nombre. Entonces, mi acción, la contestación que yo le diera a Dios iba a qué? A decidir cómo mi vida. Cómo Dios iba a regar con ángel. Pero qué? Dios lo que hizo por medio de esa palabra pero sé que la Biblia dice que, aleluya, sin profecía el pueblo que se desenfrena. ¿Qué es una profecía? Una advertencia. Este mensaje es una advertencia. Este mensaje es una profecía. Este mensaje es un detente de parte de Dios. Yo estoy diciendo mi acción determinaba mi contestación hacia Dios determinaba cómo Dios iba a qué? A regar conmigo. Entonces, con un mensaje claro como este, con un mensaje preciso como este, tenemos que tener claro que la contestación que tú me vayas a dar no me la das a mí. Se la das a quién? Dios. Vive Dios. Tan sencillo como eso. Entonces, tenemos a un joven que decide desmigarse de Dios, que decide desmigarse de su padre, que bien y hace con sus bienes como bien a él le parece, pero ahora llega una condición en la cual él desea qué? Comer de lo que comen qué? Los cerdos. Yo no solté el mano. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un cerdo pero un cerdo comiendo lo más desagradable del mundo. Es más, hay gente que dice si yo los veo no me los como. Porque si usted pase por Guabata allá en Puerto Rico o si usted pase por algún negocio aquí latino lo vea una varita o se ha hecho pide unas cuantas libras para llevárselo para su casa. Pero si lo logra ven comer eso lo que nos quiere traer es que hermano la realidad en la cual se encontró ese hombre que aún él viéndolos comer deseaba el alimento que ellos estaban comiendo. Es para que nosotros veamos la realidad y la condición en la cual se encontraba este hombre. Pero sin ante nosotros que meditar y entender y reconocer que ese escenario lo preparó él. Entonces mire hermano yo no golpeé el aire aquí hay gente que lo que están viviendo tienen que entender que lo has preparado tú mismo. que lo que a ti te ha tocado vivir no ha sido porque tú eres más o eres menos es porque tú mismo te lo has tocado porque tú mismo lo preparaste tú mismo lo elaboraste porque yo dije en el comienzo que la palabra fabricar es eso que se construye manual es eso que se elabora manualmente entonces tú tienes que entender que el desastre que tú te puedes encontrar en tu vida no es que lo has ido creando tú mismo manualmente lo has ido elaborando tú mismo manualmente lo has ido preparando tú manualmente pero hay una palabra clave en este relato bíblico que dice la biblia que este joven volviense y que podemos entender por la palabra volver en sí este joven que meditó este joven que reflexionó este joven recapacitó poderoso el don de Jesús levanta las manitos para yo saber que hay gente aquí vamos a reír aleluya por eso que Dios ha traído este mensaje porque tiene que haber gente que se capacite en esta hora porque tiene que haber gente que reflexione en esta hora este mensaje no es para matarte este mensaje es para que tú despiertes este mensaje es para que tú te levantes este mensaje es para que tú reflexiones este mensaje es para que tú entiendas realmente aleluya no es para que tú te encuentras gloria a Dios porque no solamente dice la Biblia que él va bien sino que él reacciona y dice me levantaré e iré a mi padre sino que esa reflexión ese pensamiento ese meditación va acompañado de una acción gloria a Dios va compañero de una respuesta cuál va a ser tu respuesta en esta noche cuál va a ser tu contestación en esta noche qué le vas a contestar tú a Dios en esta noche mire hermano yo tuve lo mejor de todos los mundos yo tengo esto yo tengo de parte de mi papá una familia ejemplar de parte de mi papá yo tuve una familia ejemplar trabajadores gente estudiosa y profesional de parte de mi mamá tuve bones borrachos vendedores de drogas y lo que usted se puede imaginar aunque una familia muy buena de igual manera pero a usted no se imagina para donde yo me inclinaba dice que el caballo siempre tira para el monte por más que usted lo dome si él ve algo verde va a buscar para allá siempre va a buscar para allá y yo siempre busqué para allá busqué para lo malo porque esa es nuestra naturaleza humana una naturaleza pecaminosa todos lo que queramos entender o no hermano nuestra naturaleza humana es pecaminosa por eso es que el apóstol Pablo decía lo que no quiero hacer que eso hago porque había una naturaleza humana en él que él decía con él compartía yo debato con ella que es todo el tiempo yo tengo una lucha con ella que es todo el tiempo gloria a Dios yo compartiendo de esto hermano la decisión en un momento dado la tuve que tomar yo y en un momento dado hermano oiga bien mi tío un hombre que trabajó un hombre que se esforzó pero que en cierta manera se dio toda la vida ¿qué? a un vicio a una bebida pero más sin embargo tú le hablas a un pedido y te hablaba ¿qué? despectivamente hasta que su cuerpo se fue deteriorando cuando su cuerpo se va deteriorando que ya le dicen tu hígado no sirve para más nada no vayas donde el médico no busques especialistas porque es que ese órgano ya no da para más nada porque tú mismo te encargaste de crear tu propio desastre no es necesario los Estados Unidos no busques especialistas porque es que ya no sirve ya solamente ahora te quedan unos meses de vida es ahí en ese panorama hermano donde nosotros ¿qué? despertamos trintemente la realidad humana es que cuando usted sabe un panorama como ese es ahí donde usted se acuerda de Dios es ahí porque cuando todo va bien no nos acordamos de Dios mira que hay gente hermano que tuvieron que meterle una carga le tuvieron que haberle metido una letranía para traernos a esta carpa en esta poderosa noche porque de otra manera no llegaban porque de otra manera no venían porque como todo aparentemente va bien ellos entienden que su vida no es un desastre que todavía aguanta más gloria a Dios gracias señor yo tengo coraje mi esposa ando muy bien con ella sabe aleluya pero una realidad aleluya entonces mi tío viéndose en ese panorama mira que maravilloso tío lo envían para acá para los estados unidos y usted sabe que que el hogar donde lo envían mi primo se había convertido que lindo tú eres Dios y cuando llega allá lo pone con el nieto y el nieto toda la noche antes de dormir le leía la biblia y decía abuelo vamos a orar y después de la tercera noche le dijo abuelo y porque tú no le entregas tu vida al señor que lindo tú eres y un hombre que era más duro que la zapata del morro y un hombre que era más duro con puños locos tuvo que decir nieto hazme la oración que yo voy a aceptar al señor porque porque yo entendí que 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 yo entendí bendito Dios porque queremos que entiende hermano que hasta el último momento Dios está tratando contigo hasta el último momento Dios está insistiendo por eso es que la biblia se cumple cuando dice no queriendo que ninguno ¿qué? perezca sino que todos procedan ¿qué? al arrepentimiento el deseo de Dios fue salvarte por eso murió en la cruz del Calvario por eso fue que aleluya su cuerpo fue nacerado por eso fue que su sangre fue derramada para el perdón de tus pecados pero lo que pasa es que nosotros hermano hasta que no nos vemos en un panorama de desastre hasta que nosotros nos vemos en un panorama de destrucción no tenemos la determinación de mirar a Dios vive Dios no tenemos la valentía de mirar a Dios ¿usted cree que esa era la voluntad de Dios para mi tío? aceptó al Señor y luego de unos días que murió pero ahí yo veo que mi petición contestada que lindo porque yo oraba al Señor y le decía bueno Señor nosotros predicamos vamos aquí vamos allá y predicamos y hablamos de ti mi familia Señor de cierta manera me ocupa de mis negocios y yo me ocupo de tu familia gloria a Dios entonces nosotros entendiendo la responsabilidad que tenemos para con el Señor yo te pregunto vas a seguir elaborando tu desastre hasta cuando vas a estar preparando tu desastre hay santo hay gente que esté preparando Dios hasta cuando hermano porque hemos querido desligar de Dios nos vemos separar de Dios y aquí el que se dice separado de Él que nada podemos hacer es palabra de Dios aquí ni usted ni yo con lo que podamos hacer vamos a cambiar lo que Dios lo que Dios ha establecido aunque quisiéramos aunque lo deseáramos el plan y lo que Dios ha determinado hermano no lo vamos a cambiar vive Dios mira yo voy un poco más lejos hermano usted cree que con las marchas lo que vamos a hacer vamos a cambiar que Dios determinó que este tiempo era principio de dolor el mundo entero se prepara el mundo entero se prepara para un desastre pero de ese desastre escapan los caigan escrito su nombre en el libro de la vida aleluya gloria a Dios gloria a Dios mire hermano es que hay veces que tenemos amor y apego a cuantas cosas que nosotros sabemos que nos están matando no ama ir al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él que si alguno se constituye hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios usted mismo lo sabe gloria a Dios no lo conoce con esto termino con esto termino una mujer que decidió tener una serpiente como mascota y esta serpiente decidió tener una serpiente como mascota porque la tenía desde pequeña y esa serpiente con el pasar del tiempo usted sabe que ella le debe haber tomado cariño amor amor a esa serpiente que ella crió desde que desde pequeña y una serpiente que aún dormía con ella era su mascota con el pasar del tiempo esa serpiente alcanza hasta 7 pies de tamaño para sorpresa de ella ahora la serpiente que no quiere comer pero que le pasa a esta serpiente si ella nunca había experimentado eso debe ser que está que está enferma porque ahora ella la quería alimentar como le era de costumbre pero ella no quería que comer tan sencillo como que ella va a orientarse y va a buscar información para donde un veterinario y ella le dice ¿cuántos días hace que ella no quiere comer? bueno ella lleva alrededor de 3 días sin comer y ella le dice ¿qué tan familiarizado estás tú con esa serpiente? y ella le dice bueno tan familiarizado como que dormimos juntos y cuando tú estás junto a ella esta serpiente ¿qué tú has visto en ella? ¿qué hace ella contigo? y dice bueno cuando ella está conmigo ella lo que hace es que muchas veces se estira se alarga ok y ella tú lo ves que se acuesta al lado tuyo y se extiende igual que tú en la cama y dice eso por lo regular ella hace bueno pues yo te voy a dejar esa serpiente lo que está haciendo es que está preparándose para alimentarse de ti mismo esa serpiente lo que está haciendo es espacio y midiéndote para cuando ella tenga la oportunidad de comerte poder de qué digerir y tragar ¿por qué traigo esto? porque muchas veces tenemos mucho compañerismo le hemos tomado su amor a ciertas cosas que usted quiera pensarlo o no a última instancia lo que procuran que es hacerte para ti un desastre vive Dios sentimentalmente muchas veces estamos ligadas a ella sentimentalmente muchas veces estamos muy vinculadas a ella y por eso una decisión como aceptar a Cristo lo vemos tan distante porque estamos tan ligadas a tantas cosas que nos brindan que esa amistad y ese compañerismo y tenemos tantos años ligados a la discoteca y tenemos tantos años ligados a cuantas amistades y tenemos tantos años ligadas a una relación que nosotros sabemos que no es correcta a por el nombre de Jesús y hay unos vínculos amorosos y hay unas relaciones amorosas y hay cuantas cosas emocionalmente ligadas ahí que nosotros no creemos que esa persona tenga la capacidad de hacernos daño aleluya 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 pero no vaya a ser que usted se encuentre en el periodo donde sataná le esté midiendo aleluya aleluya donde él está simplemente midiendo su ataque para con tu vida aleluya 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 y ahorita lo repetí y ahora vuelvo y lo recalco la contestación tuya no es para mí no es para el pastor no es para nada para ninguno de los ministros que estamos aquí tu contestación es para Dios póngase sobre sus pies aleluya aleluya padre ha hablado de tu palabra conforme tú nos has ministrado padre hemos hablado de tu palabra conforme tu Espíritu Santo nos has dirigido Dios pidiendo, te rogándote que tu Espíritu Santo traiga convicción de culpa y de pecado que tú rompas cadenas que tú libertas que tú sabes los enfermos mira tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre Señor amado en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo continúe teniendo el control de este lugar y que tú nos permitas perverir vida a tus pies en esta noche en el nombre poderoso de Jesús amén y amén gloria al nombre poderoso de Jesús la iglesia ayúdame a orar hermano la iglesia ayúdame a orar la iglesia clame conmigo aleluya padre habrá alguien en esta noche que dice yo corro los pies de Cristo habrá alguien en esta noche que dice yo tomo la decisión por el Señor en esta noche habrá alguien que pueda entender y reconocer que ha preparado que ha elaborado de su vida él mismo un desastre aquel que pueda entender y sea sincero consigo mismo y diga hasta cuando yo voy a seguir elaborando hasta cuando yo voy a seguir preparando hasta cuando yo voy a seguir construyendo mi propio desastre hasta cuando yo voy a aleluya a ver preparar mi propia tumba ay poderoso el nombre de Jesús habrá gente en esta noche que pueda reconocer a Jesucristo como su único y exclusivo salvará corre que queremos orar por ti gente corre que queremos orar por ti corre que queremos orar por ti corre que queremos orar por ti vamos que haya gente en esta poderosa noche mis hermanos que tiene gente a su lado pregúntele vamos hasta cuando tú vas a seguir esperando hasta cuando tú vas a seguir esperando pregúntele que está sonado díganme invítalo vente vamos para adelante vente que Cristo quiere trabajar contigo que este quiere bregar contigo no sigas elaborando un desastre no sigas preparando un desastre vente que Cristo quiere bregar con tu vida poderoso el Dios poderoso el Dios no vaya a ser que 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 la serpiente que la serpiente te esté midiendo no vaya a ser que la serpiente esté midiéndote no vaya a ser que la serpiente esté preparándose esté preparándose esté preparándose vamos que haya gente que pueda volver en sí que haya gente que pueda reflexionar que haya gente que pueda Recapacitar en este poderoso Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios Vamos, clame conmigo hermanos